En 1905, nací Adelina Soplin, aquí en Yantaló. Yo nací en Lima. En 2005, vine por primera vez a Yantaló. Y cuando pisé esta linda tierra santa, vino a mi memoria lo que me contaba mi madre cuando crecía. No hay pavimento, las casas son de quinchas, no hay agua, no hay desagüe. La educación había, salud no existía. Y cuando pisé esta tierra, me llené de ira porque dije, en 100 años esto no ha cambiado y esto no es posible que continúe así. Por eso estamos aquí, porque queremos hacer movimientos de cambio en las áreas de educación y salud. No tienen idea la emoción que tengo al ver a todos ustedes compartiendo con nosotros lo que pensamos va a ser un día histórico. La bandera del distrito de Yantaló. El programa de inauguración de O.P.S. La educación de la primera piedra de la clínica de Linares. Y que con mucha alegría, el día de hoy, se colocará la primera piedra para la construcción de esta clínica. El city hall ha permitido usar 20,000 metros cuadrados de tierra. Y esta es el área donde el San Diego School de Arquitectura va a permitirnos con los planes de la clínica. Currently, we have 20 beds planned for the phase of this hospital. We are going to be starting with the outpatient facilities of the hospital and as the money comes, we will be expanding those facilities. Right now, the project is scheduled to happen in three phases. So, first we will be having the outpatient facilities, as I mentioned. Then we will be adding an ER and an OR. And then the third phase will be to add the overnight stayrooms. There are several elements that are going to be exciting because we want to have a green clinic. Meaning, we are going to have solar energy, solar panels. And we will be using a lot of recycled water. And we will use large windows so that we don't have to depend much of energy. We will use the light energy. We are in a modern stage where the people go with a slow step, but surely. And that is very interesting for us. We will see in a very far distance, not very far, guys who are professionals here in Yantaló. And that we will feel very proud of ourselves. No trabajamos solos. En vuestros uniformes ahora dicen, unidos podemos. Y esa es la esperanza, que en equipo podemos trabajar mucho. En los Estados Unidos, I belong to what is called the Peruvian American Medical Society. And that will be an ongoing support, whether with medical missions, or medicines, or equipment. PAMSE es una sociedad de médicos peruanos que viven en Estados Unidos y que han decidido asociarse para realizar algunas acciones a favor de Perú. Normalmente se hace el trabajo a favor de hospitales nacionales y de la población que más necesita en el país. Los temas prioritarios para cualquier país deberían ser salud y educación, evidentemente. En el país pasa lo contrario. Yo sé que el tema de salud tiene un 4% del presupuesto nacional, que es bajísimo. ¿Cuándo es la última vez que vino un dentista de Estados Unidos o de otros países a Yantaló? Es el primer dentista que viene y que va a trabajar en la posta médica y se queda aquí viendo niños del colegio y de la posta médica hasta el día 17. Daniel, muchas gracias. Maybe as the first dentist in Yantaló, my most important role would be to do an assessment of what the dental needs are of the community and what the needs are in aspects of a clinic and pass that on to the people that are organizing future missions to Yantaló and for other dentists to come. I wanted to travel somewhere where the people had the greatest need and I would be the most used as a volunteer dentist. I wanted to go somewhere where the people couldn't help themselves. And that's why I'm here. Van a hacer el trabajo de la clínica, ¿no? Van a estar bien porque nos enfermamos, va a tener más cerca para uno ir a consultar, ¿no? Va a ser muy bien para mí. Toda la gente está contenta. No, es que acá cuando nos enfermamos grave, no hay dinero, no podemos comer y ya no llevamos. Así como ayer. Va a ser un desarrollo en el aspecto de salud, quizás también ampliar el turismo y muchos otros cambios aquí en Yantaló. Y no solo aquí en este distrito, sino a nivel provincial y regional. Que realmente es un ejemplo, como se ha dicho aquí, no solo local, nacional, yo digo que continental. Acá hay un cartel que dice, tenemos derecho a ser felices, pero no tenemos que pedir permiso para eso, nosotros lo podemos cumplir juntos. ¿Ustedes saben mejor que nadie qué es lo que necesitan? ¿Cómo poder lograr eso mejor que nosotros en la Fundación podemos trabajar juntos para combinar esfuerzos y lograr lo que queremos? Tenemos, en general, un mensaje para todos. Esto no es obra de una persona ni de cinco personas. Lo que hay hecho hoy día no es obra solamente del alcalde de Yantaló. ¿Cuántos de ustedes han estado colaborando en los últimos días? Y esta mañana de las 4 o 5 de la mañana han estado arreglando y limpiando la ciudad. Esto es labor de equipo. Unidos podemos. Hasta la mañana. Muchas gracias. Y, por favor. Gracias.